La Emperatriz, una noble y productiva potranca nacional, una hermosa hembra alazana nacida el 26 de enero de 2020 en el Ara Cerro Punta. La Emperatriz es una hija del ganador del clásico presidente y seleccionado caballo del año Smart DNA en la gran pistera Ricura. Posee un pedigrí de lujo. Ha corrido en varias oportunidades, alcanzando entre estas carreras la triple corona panameña para potrancas de tres años. El nombre La Emperatriz surge de mi mamá. Mi mamá se llama Eire Emperatriz y yo le quería poner Miss Emperatriz a la yegua. Y hablando con Mario un día, en las mañanas de trabajo, los sábados, Mario me dice, no, no, vamos, no le pongas Miss porque es que hay muchas yeguas que se llaman Miss y no han corrido mucho. Y yo, bueno, voy a ponerle Emperatriz. Voy al Stubbuck, pido para que me reserve el nombre Emperatriz solo y no, ya está ocupado. Creo que existió en alguna otra yegua Emperatriz aquí y le pusimos, bueno, ponle La Emperatriz y quedo ahí con el nombre. Y bueno, la yegua comenzó su proceso de doma. Teníamos grandes expectativas en ella porque su madre había dado buenos corredores, conocía al hermano Turpin Time, pero también teníamos un recelo con la yegua en cuanto a que sus hermanos han sufrido de enfermedades en sus extremidades y no han podido tener una campaña larga y continua. Creo que tal vez por eso la yegua tampoco fue tan comercial, pero asumimos ese riesgo. La yegua lo hizo todo muy bien, iba muy adelantada, fue una de las más adelantadas del grupo. Estuvo temprano para debutar, no pudo debutar porque en el proceso le dio cañera y bueno, tuvimos que pararlo un tiempo, trabajar en eso. La yegua estaba trabajando haciendo trabajos espectaculares, desde el principio se le notaba la calidad. Me recuerdo una vez que, la primera vez que la trabajamos en silla, que le pusimos la silla, Johnny Lazo la movió un poquito solamente como para iniciarla y la llevo arrancó a correr, pasó en 34. O sea, un tiempo que los caballos americanos, normalmente los maduros americanos son los que hacen esos tiempos. Paró en 47 y recontraporó en un minuto y sabíamos que, bueno, que teníamos algo, o era demasiado rápida o algo de demasiado fino y de buena calidad. La clave del éxito para esas grandes victorias y logros adquiridos por la Emperatriz se debe a un gran equipo de trabajo. El equipo de la cuadra está conformado por Mario Esteves, entrenador venezolano, también paisano, venezolano-español y un profesional muy responsable. Él está aquí todos los días, desde la mañana hasta la tarde. Han entrenado todos mis caballos aquí en Panamá. El encuentro con la familia García, el Estud García, se dio acá en el hipódromo luego de una subasta de Lara San Miguel. Ellos hicieron sus primeras compras acá en Panamá, me los confiaron a mí, pues me los confiaron para que se los preparara y de allí comenzó toda esta relación hasta el momento que, bueno, se dio la compra de la Emperatriz. Y bueno, ahí nace toda la historia. La yegua ha sido cuidada por Jonathan, que ha estado pendiente de ella. Él cuidó buenos campeones en Venezuela también, él es venezolano y ha tenido un cuidado exclusivo con la yegua. Julio, que es el segundo de Mario, también está Nelson, Walid, el flaco, mucha gente que están trabajando en el establo. Todos apoyan, aunque cada quien tiene, cada grunt tiene su, o cada mozo de corral tiene su caballo asignado, entre todos se apoyan y la verdad que es un buen equipo. Mi nombre es Jonathan Zárraga, yo tengo contacto con ella desde Potrilla, desde que la trajeron de Lara. La yegua mostró una yegua de ser mansa, siempre cuando los caballos manso, cuando potros que no saben nada, siempre uno tiende a saber que son de carrera, pues ella mostró esas cualidades. Gracias a Dios ahí tenemos el éxito, la yegua ha sido una campeona. Desde la primera vez que la fuimos a mirar ya estábamos convencidos de que era ella la indicada, no solamente por su pedigrí, sino que además ya yo había tenido a su hermano, al caballo Tropic Time, un excelente pistero y bueno, todo indicaba pues que era la pieza para nosotros, de gusto personal que teníamos que comprar en esa venta y así se dio. Desde que yo llegué a Panamá siempre he trabajado con el entrenador Mario Esteve. Y ya él sabía que yo era muy buen trabajador, siempre he trabajado bien y me invitó pues y él se le dio al señor Maike que, o sea, yo era buen trabajador y hasta ahí me chequearon la yegua cuando llegué desde Potrilla y ahí tuvimos contacto y la yegua, de hecho el primer día que me la entregaron, el señor Maike me preguntó cómo la veí, yo le dije esa yegua no falla porque es muy mansita y todos esos gestos que hace esa yegua son los campeones. Yo he cuidado muchos caballos campeones en Venezuela, acá, o sea, yo sé cuándo un caballo es bueno. El jinete de la yegua es Johnny Lasso porque desde aprendiz tuviese una amistad, cuando él era aprendiz, tuviese una amistad con él, él montaba todos mis caballos para descargar, cuando hacía descargo de 10, ganó bastantes carreras conmigo, la verdad que hubo un tiempo donde tenía pocos caballos, caballos que eran regulares, no ganaban mucho, comenzamos a montar a Johnny Lasso y eso cayó, le comenzaron a correr, entonces fue cuestión de filipo, uno siente, bueno, con este yo que me está yendo bien, hice amistad con él, un muchacho, en ese entonces era más niño, con bastantes sueños, con bastantes ganas de surgir y hemos tenido esa amistad aparte de la hípica, personal, escribo con él, hacemos las carreras, analizamos, cómo vamos a correr, qué es lo que vamos a hacer, y bueno, siempre ha estado conmigo y yo dije que bueno, cuando tengo un caballo bueno, un carrito, así le decimos, un avión, que se lo iba a dar a él. Yo le quiero dar gracias al señor Michael, porque me ha llegado a la oportunidad de montarle su caballo, yo vengo, mi primera oportunidad que me ha dado cuando yo era aprendiz, que fue eso con su caballo restar, y bueno, de ahí, ahí empezamos a ganar carrera, en carrera, y bueno, y ahí apareció la yeguita, la emperatriz, que realmente la he tomado de una potrilla, de potra, y bueno, empezamos, empezamos, empezamos a trabajar con ella, y en realidad la yegua es de gran corazón. Y él ha estado, desde que la yegua llegó, que ya podía galopar sola, después que pasó la doma, él siempre la ha estado galopando. La galopaba desde que era una bebé, siempre como si fuera así un avanzador, pues realmente para la baja, que la sacó de gatera, la yegua siempre se ha portado bien a la altura con uno, y siempre así, de un carácter muy bonito la yeguita. Él la movió siempre, y Ariosto Delgado la movía en pelo, la mueve en pelo, cuando vienen los clásicos importantes, porque a Mario le gusta que Ariosto, Ariosto tiene un buen pulso para controlar los tiempos, porque ella si tú la exiges, ella va a trabajar bastante tiempo, pero la idea es conservarla y no, no tralimitarnos. Entonces, la han galopado Ariosto y Johnny Lazo, y Johnny Lazo la ha montado en toda su carrera, excepto una vez, cuando reaparecimos, con Joshua Reyes, que hizo un descargo de cinco libras para ayudar a la yegua en la reaparecida, y ganó, y la condujo muy bien Joshua. Hemos ganado bastantes carreras, gracias a Dios, y bueno, trabajando en conjunto, yo siempre vengo, me gusta venir a ver a mis caballos, ver cómo entrenan, cómo se desarrollan, ver los trabajos, y no me he perdido, bueno, creo que sí me he perdido dos trabajos de la emperatriz, porque he estado de viaje, pero del resto, todos los trabajos que ya he hecho, toda la preparación, siempre he estado presente, y nos gusta eso, pues planificar, soñar, ver dónde vamos a correr, cuándo vamos a correr, cuándo no correr, es algo que me apasiona de la hípica. De esta manera, la emperatriz se preparaba para su gran debut en carreras oficiales, en el hipódromo Presidente Ramón. En el próximo episodio... Yo he quedado así, yo porque es algo histórico, triple coronarme con ella. Y al final lo que uno atesora son los recuerdos. Usted dice fácil, pero no es fácil triple coronar una yegua. Fue capaz de triple coronarse de manera invicta en siete salidas.